¿Qué pasa con el espectáculo argentino? Me da verguencita, tanta berretadita con olor a, Moria Kazan contundente contra una famosa conductora. ¿Qué pasa con el espectáculo argentino? Es bueno recordar, para quienes lo han olvidado, que la diva siempre tuvo una fuertísima personalidad y, a diferencia de otras colegas, nunca aceptó el humor machista propio de la época en que comenzó a trabajar. De hecho, ella fue una de las primeras en exigir que cambiara esa situación y, su propio ejemplo, sirvió para que los desagradables chistes que solían hacerse en los teatros de revistas fueran bajando el tono hasta prácticamente desaparecer. Moria, obviamente, no se quedó en el pasado y supo reinventarse año tras año, y hoy se encuentra al frente de dos de los programas más vistos de la televisión argentina, por América Televisión. Sin embargo, tanto trabajo no le impide divertirse de usar su famosa lengua karateka para responder las críticas de los demás, por ejemplo, así le respondió a Laura Uffal, toda una referente del periodismo de espectáculo y una de las grandes conductoras de radio y televisión de Argentina. Hace más de 50 años que hago notas y dos programas de televisión, no me traen problemas, ni problemitas, digo lo que se me canta, me hago cargo de mis palabras y me impresiona que de todos mis dixits desde Argentina, país de cabotaje, estén inscriptos en remeras. Además que esté en un museo estando viva y les haya dado y sigo dando de comer a muchos, así que la ahorita te aclaro que no me trae ningún problemita nada, al trabajo estoy acostumbrada, un programa que es el mío arroba incorrectasot lo hago con libertad. Y al otro por un pedido del canal, tengo que hablar 4HS tesora, hablo mucho más cuando no hago tele porque me viene a buscar la prensa para tener tema porque si no van a tener que ir al planetario a buscar estelaridad jajaja. Almohadilla gracias x recepcionar a los que me mandan felicitaciones x todo y más a los demás almohadilla quienes guión bajo son jajaja parzabarar. Te aclaro que no estoy enojadita emulando a Nicolita, te digo me da verguencita, tanta berretadita con olor a caquita almohadilla te guión bajo quiero guión bajo la ahorita jajaja.